Bolitas en los genitales, si te salieron bolitas por allá abajo y estás preocupado porque piensas que puedes tener una infección de transmisión sexual, te recomiendo que veas este video. Desde ya te adelanto que las dos últimas condiciones son normales, son benignas, pero el resto sí pueden ser infecciones de transmisión sexual. Entonces te invito a ver todo este video porque te va a explicar estas condiciones que pueden ser importantes, porque puede que las tengas tú o puede ser que la tenga tu pareja o la persona con la que tengas relaciones, entonces atenta. Entonces empecemos primero con las infecciones de transmisión sexual, con lo más importante, y pongo en primer lugar el virus del papiloma humano. ¿Y cuál es la manifestación del virus del papiloma humano? Son este tipo de bolitas, que las vamos a llamar verrugas, verrugas genitales. Aunque no te me confundas porque el virus del papiloma humano también causa otro tipo de verrugas, que son los mezquinos que pueden salir en los dedos o en las manos, las verrugas planas que pueden aparecer principalmente en la cara, las verrugas filiformes que aparecen en los párpados, las verrugas plantares que son los famosos ojos de pescado, bueno palmoplantares que son los famosos ojos de pescado, eso también es producido por el virus del papiloma humano, pero pues eso no tiene que ver nada con contacto sexual. En cambio los que aparecen en la región genital sí se pueden considerar una infección de transmisión sexual. Importante sobre el virus del papiloma humano, que tiene muchos serotipos, o sea no es un único virus del papiloma humano, son casi igual más de 200. Y entonces hay unos que pueden causar verrugas en los genitales, causar lesiones de bajo riesgo, pero ojo porque también pueden llegar a causar cáncer, y no solo cáncer en la mujer, cáncer de cuello uterino, también puede llegar a haber cáncer en el hombre, cáncer ahí en el pene, cáncer en la región anal, cáncer en la boca, para que le pongan cuidado. ¿Cómo se ven entonces estas verrugas? ¿Cómo identificarlas? Pueden ser una verruguita pequeña, un bultico pequeño o un grupo de verrugas. Usualmente son pequeñas, pueden ser planas, elevadas, típicamente pueden tener como el aspecto de un coliflor. El color puede variar mucho, pueden ser cafés, pueden ser grisáceas, blancuzcas del mismo color de la piel, medio rojizas, puede variar mucho. Pueden aparecer en los labios, pueden aparecer allá adentro en la vagina, pueden aparecer por el cuello del útero, pueden aparecer en el pene, pueden aparecer en el escroto, pueden aparecer en la región perianal, ahí en el ano, por dentro, en el periné. Y muy importante también, pueden aparecer en el pubis. Entonces, si ustedes creen, si alguien tiene una lesión en el pubis, pues ahí no va a llegar el condón, no va a proteger. Entonces, por eso tienen que estar muy atentos viendo, revisando lo que se van a comer. Pero el preservativo sí obviamente puede ayudar mucho. Yo les hice dos videos hablando sobre las verrugas como tal y hablando todo sobre el virus del papiloma humano y también sobre la vacuna, para que vayan y los vean. Ahora sigamos con algo también muy frecuente y es el herpes genital. Que se te puede parecer a esto, a estas lesiones que es del herpes genital, se te pueden parecer a los fuegos que aparecen en la boca, en los labios. Y déjame decirte que ambas lesiones son por herpes, el virus del herpes simple, tipo 1 y tipo 2. El tipo 1 usualmente afecta a los labios, el tipo 2 usualmente afecta a los genitales. Y tú te puedes preguntar y confundir, Dios mío, es que yo tengo un fuego, entonces tengo una infección en transmisión sexual. Bueno, déjame decirte que muchas personas tienen fuegos y no, los fuegos labiales no se consideran una infección de transmisión sexual. Incluso niños pueden llegar a tenerlo. Porque es que solo se necesita el contacto con las lesiones o el contacto con la secreción, con el fluido de una persona que tenga la infección, que tenga el fuego, por ejemplo. Entonces en un simple beso, en un pico, se puede contagiar. Pero entonces, por aquello de que existen las prácticas orogenitales, aquello del sexo oral, pues obvio. Digamos yo tengo la lesión en los labios y yo tengo el fuego y me da por hacerle sexo oral a mi pareja, pues yo la puedo contagiar. Y le pueden aparecer a ella lesiones de herpes en los genitales. Y viceversa, si yo estoy con mi pareja y ella tiene infección por el virus del herpes simple tipo 2, tiene herpes genital y yo le doy sexo oral, pues yo voy a desarrollar probablemente, me puedo infectar con el virus del herpes simple tipo 2 y puedo desarrollar lesiones en la boca. ¿Me entienden? Ojo muchachos, esto es importante. Bueno, ya se los había mencionado un poquito, pero sobre todo con el virus del herpes simple tipo 2 que afecta los genitales. ¿Por qué la gente se puede contagiar tan fácilmente? Y es que el virus se puede reactivar sin provocar lesiones. Es decir, yo estoy normal de la vida, yo estoy sano sin ninguna lesión y el virus se me reactivó. Yo estoy infectado y se me reactivó. Entonces como no tengo ninguna lesión, voy y digo, nada, me puedo acostar con quien quiera. No utilizo preservativo, no me protejo, no tengo cuidado. Y ahí el virus está reactivado que incluso más o menos en un tercio de las ocasiones puede ocurrir. Que se reactive, no cause lesiones y esté listo para contagiar a otra persona, para transmitirse. Y así es como el virus del herpes simple se propaga tan fácil. Esto es para que se cuiden. Porque es un virus, como ya les dije, que no se va. Es un virus para toda la vida. También tengo dos videos, por si quieren, hablando de los fuegos y hablando del herpes genital. Bueno, y otra cosa es que si la persona tiene herpes genital, pues estadísticamente es probable que adquiera la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. O sea, el VIH o sífilis o gonorrea que se exponga a otras infecciones de transmisión sexual. Pues piénsenlo bien, o sea, si ya le dio herpes, pues es probable que le dé otra infección. Sigamos ahorita con el virus del molusco contagioso que causa los moluscos. Los moluscos también se pueden llegar a considerar una infección de transmisión sexual. Es una historia parecida al virus del papiloma humano. Los moluscos principalmente se ven en los niños y obviamente no significa que tengan actividad sexual. Sino que tienen contacto con las lesiones de otros niños o con las lesiones de los adultos y pues se contagian. Entonces en los niños se ve principalmente en la cara o se ven principalmente en el cuello o en las manos. Pero en los adultos se ha visto que se puede transmitir vía contacto sexual. Entonces las lesiones sí aparecen en la región del abdomen por acá abajo o en los muslos en la parte alta o directamente en la región genital, en la región perianal, en la región anal o en el periné. Pues ahí podríamos considerarlo una infección de transmisión sexual. Entonces son causados por el virus del molusco contagioso. Los moluscos se pueden ver como una pequeña pápula, puede ser una, aunque usualmente se ven varias. Principalmente por la autoinoculación, es decir, uno mismo se puede llevar el virus a otras partes contiguas o incluso a partes a distancia. Y se ven como unas pequeñas pápulas, como unas perlitas, pedondeaditas, bien definidas, firmes. Y ellas en la superficie pueden tener como un ombliguito, como una umbilicación, como una zona deprimida en el centro. Esa es la característica del virus del molusco contagioso y las lesiones que produce. Normalmente no causa pues ninguna sintomatología, a veces puede llegar como a picar, a molestar. Usualmente la sintomatología, la molestia que puede causar es por el roce con la ropa, con el cierre, con el pantalón, con el resorte. Y ahí pueden llegar, pues si se lesiona, pues puede llegar a llegar a sangrar o a doler o a molestar. Vamos con lo mismo, pues si una persona tiene una lesión en el pubis, el preservativo no alcanza a cubrirlo. Pero si con el preservativo, pues disminuimos la probabilidad de adquirir una infección. Eso se los digo, es para que estén pendientes, para que estén atentos. O sea, si ustedes van a tener una relación con una persona nueva, en eso del preliminar, échenle una ojeada. Sin tocar, solo mirar y no tocar. Porque si ustedes llegan a encontrar alguna de esas lesiones, lo mejor es que hablen y que pregunten. Y que establezcan límites y que se pidan exámenes de infecciones de transmisión sexual. Normalicemos eso. Ahora hablemos de cosas normales y empecemos con las manchas, granos o condición de forda. Que puede aparecer tanto en hombres como en mujeres. ¿Cómo se ven las manchas de forda? Se pueden ver como unos granitos que especialmente se ven si uno estira la piel. Por ejemplo, se coge todo el tronco del pene, se estira esa piel y ahí se pueden ver esos granitos. Ahí pueden aparecer. Pueden aparecer en el escroto, pueden aparecer en el cuerpo del pene. Pueden aparecer en los labios mayores. En los labios menores también. Sobre todo ahí como en la conexión entre ambos. Y sobre todo hacia arriba, hacia la zona del clítoris, ahí en los labios mayores. Y ojo, porque también pueden aparecer los granos de forda y son las manchas de forda en otras partes. Como por ejemplo, los labios. Y se pueden confundir incluso con los fuegos labiales causados por el virus del herpes simple tipo 1 principalmente. Y también pueden aparecer dentro de la boca, en la mucosa. Porque sean, son glándulas ceboáceas que se hacen más grandes, se hacen más notorias. Y eso hace aspecto. Las glándulas ceboáceas son las que producen el cebo. Entonces eso hace aspecto. Como son más grandecitas, más notorias, pues se ven así, se ven esos granitos. Muchos se ponen a estriparla y pues con eso se lesionan más. Y se puede sobreinfectar con bacterias esa zona. Entonces no se pongan a estripar eso. Que es que igual no se necesita tratamiento. O sea, si se le da tratamiento a eso es porque a la persona le molesta visualmente. O sea, es un tema meramente estético. No se necesita tratarlo porque es que no es algo infeccioso. Si su pareja tiene eso, eso es algo normal. Entonces no se me vaya a preocupar. Y la otra condición son las pápulas perladas y la papilomatosis vestibular. Las pápulas perladas aparecen en el hombre. Son como unas bolitas finas, unas proyecciones, unos bulticos como medio carnosos. No tienen aspecto de coliflor. Y ellos se ubican en la corona del glándulo. Son muy pequeñas y se pueden ubicar como en fila. Puede ser uno, pueden ser como dos filitas. Sobre todo a la corona del glándulo. Eso no genera ninguna sintomatología. No tiene que ver con el virus del papiloma humano. Y el equivalente en la mujer es la papilomatosis vestibular. Que son como unas proyecciones, unos bulticos como medio carnosos. Son lisitos. Vamos a lo mismo, no tienen ese aspecto de coliflor. Y en las mujeres pueden estar ubicadas en el vestíbulo. Que es ahí como por el huequito donde salen los bebés. O donde entra, bueno, donde sea la penetración. O por donde sale la sangre de la menstruación. Ese es el vestíbulo. Entonces en toda esa zona pueden crecer esas proyecciones. También en los labios menores. Esa es la papilomatosis vestibular. Tampoco genera sintomatología. Pero entonces ojo con lo que ya les dije. Si ustedes tienen una lesión y ustedes están confundidos por eso. Mejor vayan donde el médico. Que pues uno está en la capacidad de reconocer las lesiones. Identificarlas y decir si algo es normal. O si hay que prestarle atención. O si hay que hacer algún tratamiento. Para el caso del herpes genital. Del virus del papiloma humano. O las verrugas y los moluscos. Si hay que darles tratamiento. Si ustedes tienen eso. Y ustedes siguen teniendo relaciones. Pues van a ir contagiando más personas. Entonces es importante que consulten. Por favor hay que darle tratamiento a eso. Y eso fue todo por hoy. No siendo más. Entonces los invito a que me sigan en mis redes sociales. Y si llegaron hasta esta parte. Que me digan en los comentarios. Y si ustedes que opinan. Que piensan al respecto. Y dejenme ideas o temas o inquietudes que tengan. Para próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Que estén muy bien. Que Dios los bendiga. Chao.